Amén. Sí, tiene buena mamá. No puedo decir lo contrario, imagínate. Después que me vas a ir a quien me está en problema. Yo bendiga a mi esposa, una buena mujer. Un buen ejemplo a seguir. Se guardó para Dios, no se apresuró y Dios la recompensó. Y bueno, que la gloria sea para Dios. Dios les bendiga a mis hermanos, reciban saludos de la iglesia de Punto Fijo. Y bueno, le agradecemos por el amor que nos tiene, como siempre les digo. Recuerden las demoraciones. Estamos aprendiendo muchas cosas en este nuevo camino. Y es algo que da satisfacción al alma, pues. Porque uno lo que hace, lo hace para Dios. Y es un trabajo, yo creo que es el trabajo mejor recompensado. ¿Verdad? Porque son almas. Todo lo que uno puede hacer en este mundo, aquí se queda. Pero cuando uno trabaja para el reino, es una recompensa eterna. Es una ganancia eterna, son almas. Y por eso vale la pena trabajar para el Señor. Y como bueno, el rebaño y las almas son de Él. Gloria a Dios. Bueno, hay uno en oración para que sea el Señor ayudándonos en todas estas cosas. Guiándonos en todo. Recién comenzamos las clases de música nuevamente. Vamos a comenzar con activar las clases de jóvenes. Y entre otras cosas, como Dios, no queremos ir apresurados, sino como Dios nos vaya guiando. Y bueno, es algo que uno va aprendiendo en el camino. Dios les bendiga, les guarde juntos saludarles. Y bueno, yo sé que más de uno aquí va a enviar saludos para Punto Fijo. Amén. Amén.